¡Hola, hola, amigues de AbuitTV! Esto que digo lo voy a decir en serio, totalmente en serio, va a sonar heavy, pero lo digo completamente de verdad. Creo que el Barça debería pedir disculpas a Frenkie de Jong, así te lo digo. O sea, un futbolista que estaba en la rampa de salida, que le querían echar prácticamente, no porque pensaran que era malo, no, no, no son tontos, ellos ya saben lo bueno que era Frenkie de Jong, lo que pasa es que necesitaban la pasta, iban como locos, Bernardo Silva, Bernardo Silva, no existía otra cosa en el mundo que Bernardo Silva... Bueno, pues a Frenkie de Jong lo intentaron empujar, pero el tío se tuvo que coger con las uñas a Barcelona, a la casa que se había comprado en Barcelona, para que no... le estaban empujando el que le querían vender. Bueno, hoy Frenkie de Jong ha demostrado, para mí, el nombre propio del partido es Robert Lewandowski, lo que pasa es que ya se nos acaban las cosas que decir y es el... o sea, se comenta solo Lewandowski, ahora voy. Pero para mí, el MVP o la gran conclusión del partido de hoy es que Frenkie de Jong no solo puede hacer de medio centro, si no es que debe hacer de medio centro, tiene que ser el medio centro del Barça. Para mí, la conclusión, después de la exhibición de hoy, uno de los mejores partidos que ha hecho Frenkie de Jong con la camiseta azulgrana, jugando de pivote, para mí la conclusión es Sergio Busquets, gracias, ha sido muy grande, ha sido el mejor de la historia del club en esta posición, pero hasta luego, chato. O sea, a partir de ahora, que juegue siempre Frenkie. Soy no demasiado optimista en esto, creo que vamos a ir alternando. Conociendo a Xavi, una semana va a jugar Busquets, una Frenkie y así, me temo que no vamos a ir a ningún lado. Porque Busquets va a tener partidos buenos, lo sé, igual que Jordi Alba hoy, por ejemplo, y tal. Pero a la larga te va a dar más balde en el lateral y a la larga te va a dar más Frenkie de pivote. O sea que, por favor, conclusión número uno de la victoria, plácida hoy del Barça ante el Villarreal. La número uno, Frenkie de Jong tiene que ser ya para siempre el medio centro del Barça. O sea, oxigenando, dividiendo, repartiendo, con criterio, recuperando, todo. Lo ha hecho todo Frenkie de Jong. Y es muy difícil destacar tanto en un partido en que, repito, el héroe es Lewandowski. O sea, el partido ha durado lo que ha querido el polaco. Ha dicho, trae para acá. Es un poco la misma situación que teníamos con Messi. Cuando yo digo que esto se acaba, se acaba. Coge, venga, dos goles en cinco minutos. ¿Qué más? ¿Ya está? Venga, pues nada, Emery, a tu casa, a ponerte gomina. Y eso es lo que ha decidido Lewandowski. Dos golazos. O sea, el primero, cómo se revuelve, cómo gira sobre su propio. Eje, con tres defensas que han ido al suelo, el portero, Malta. O sea, lo ha hecho todo con una sola acción espectacular. Y el segundo es un disparo de esos, como el de Mallorca, más o menos. Un golazo por la escuadra, un golazo con un ángulo. Un disparo brutal. Así que, conclusiones de hoy. La primera, lo de Frenkie de Jong. Íbamos como locos para venderlo y tal y no sé qué. ¿Por qué el dinero, el dinero, el dinero? Y ahora se demuestra que ahora tendrías, sí, a lo mejor tendrías a Bernardo Silva o tendrías 80 kilos. Pero irías con Pjanic por el mundo o con no sé quién. Pero es que ahora tienes, para mí, al sucesor de Busquets, si apuestas y decides apostar por ello. Y esa es la valentía que le toca ahora a Xavi. Lo siento, Xavi. Ahora te tienes que mojar. Te has mojado en algunas posiciones. Te tienes que mojar a Néstor también. De hecho, en algunas parecía que te habías mojado. Igual no te has mojado tanto, porque el partido acaba con Busquets y Piqué jugando. Y el partido empieza con Jordi Alba, que yo no lo he entendido. Está bien y da un pase de gol y tal, pero yo creo que si en algo habíamos avanzado es que Valde tenía que ser el lateral izquierdo titular del Barça. Yo creo que esto lo ve todo el mundo. Para mí es el mejor de los tres. Pero bueno, chico, es lo que hay. Cada uno toma las decisiones que cree. Pero hoy, sinceramente, yo esperaba victoria del Barça y partido, lo hemos dicho, el factor Emery que siempre palma en el Camp Nou, menos el año pasado, porque el Barça no se juega nada. Pero Emery siempre que viene, da igual que sea con el Sevilla, con el PSG, con el tal, siempre palma. Entonces yo pensaba que hoy el Barça iba a ganar. Pero cuando he visto laterales, Sergi, Roberto y Jordi Alba, me he puesto de mala leche. Esperaba a Frenkie de Jong por Busquets. Esto lo acertamos en el once que dimos ayer en el programa de tele. Valde, acertamos muchas cosas de los extremos y tal, pero yo puse a Valde en mi once, porque lo normal es que juega a Valde. Pero bueno, Xavi ha preferido a Jordi Alba. Vamos a ver qué hace, porque sentó a Eric. Obviamente es otra película. No tiene nada que ver cuando está Koundé que cuando está Eric. O sea, Eric sale en todas las fotos. Las únicas fotos en las que veréis a Koundé son fotos o de grandes acciones defensivas o incluso de centros peligrosos en ataque. Koundé es un superclass. O sea, es un fichaje para mí al nivel del de Lewandowski, te lo digo en serio. Es lo que necesitaba el Barça. Un tío que pueda liderar la defensa en los próximos diez años al lado de Araujo, yo creo que es el hombre. Así que hoy, que era un partido que interpreto que el culé hubiera aceptado ganando, o sea, ganar incluso jugando mal. O sea, incluso jugando mal. Ojo que viene Wilson. Hola Wilson. Wilson, muy guapo, ¿eh? Incluso jugando mal. Hoy era un día de ganar y ya está. Pero es que el Barça ha ganado jugando bien. Ha hecho una muy buena primera parte. Los extremos, ojo ahí, porque va a tener un dilema Xavi. Yo soy dembeliever, pero no soy ciego. O sea, yo ya veo que obviamente con Ansu y con Ferran, son dos extremos que tienen para mí mucho menos talento en el uno contra uno y desequilibrio. Incluso centrando, son peores. Pero claro, van más para adentro, van más al espacio, pisan área. Ferran ha hecho una buena jugada hoy. Defensa ha ido al suelo y tal. Bueno, ha hecho un centro, un pase de gol. Ansu ha sido de los mejores también los primeros minutos. Entonces, es evidente, lo hemos dicho siempre, que toman mejores decisiones, pero si tú pones una balanza, eso es lo que tiene que hacer Xavi, que es muy complicado. Lo que haría yo es poner uno de cada. O sea, uno de los que va al espacio y uno de los que son más desequilibrantes en uno contra uno. Yo para mí pondría a Dembélé y a Ansu. Esta sería mi delantera. Pero puede hacer Rafinha Ansu, puede hacer Dembélé Ferran. No sé qué hará, no sé qué hará, pero tiene un dilema ahí porque se les ve que no se van. Sobre todo Ferran, se le ve que no se van. Pero a la hora de tomar decisiones, de abrir espacios, claro, solo faltaría. Es que si además de no irse, no trabajaran, ya sería, vamos, no estarían en el Barça. Vamos a ver qué decide Xavi respecto a eso porque va a ser muy interesante. Tiene trabajo ahora encima de la mesa y el Barça juega ya, ¿eh? Pasa mañana, bueno, el domingo. Va a ser complicado saber a quién se carga Xavi y a quién no. Es decir, Busquets o Frenkie. ¿Has tomado ya la decisión? ¿Alba o Valde? ¿Has tomado ya la decisión? ¿Éric o Piqué? ¿Cunde? ¿Quién? ¿Marcos de central? ¿Qué haces? ¿Extremos? ¿Cuántos de los que van al espacio? ¿Cuántos de los que la soban y se van en uno contra uno? Va a ser interesantísimo. Pero digo que hoy, que era un partido que el culé hubiera aceptado ganar jugando mal, pues ha ganado jugando bien. Bien, la segunda parte ha sobrado 45 minutos, que no han valido para nada, excepto para algo que me ha preocupado bastante, que es para pitar a Piqué. No hubiera... O sea, me das un papel y me dices, tienes que apostar. ¿Crees que alguna vez en tu puta vida vas a ver el Camp Nou pitando a Piqué? Te diría, no, imposible. Pues sí, sí, el Camp Nou pitó a Piqué. Luego, una parte, sobre todo la grada de animación y tal, se resarce y Piqué, 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 Piqué en Bauer. Creo que ahí reacciona bien el campo. Pero cuando entra a Piqué y le meten esa pitada, que tampoco ha hecho nada... O sea, sí, el otro día sale en la foto y sale así. Entonces uno le da la cabeza y empieza a pensar, ¿le pitan por cosas deportivas? ¿Le están pitando por una situación extradeportiva? ¿Por su vida personal? ¿Por qué le pitan a Piqué? No sé, dejadlo por aquí en los comentarios. ¿Por qué creéis...? Primero si creéis que es justo o es injusto. Yo creo que es injusto. ¿Y por qué creéis que pitan a Gerard Piqué? Y estas son las grandes claves, los grandes titulares que nos deja el partido. Lewandowski, como siempre, decidiendo. Koundé muy bien en defensa. Frenkie de Jong tiene que ser ya el medio centro. ¿Qué hacemos con los extremos? ¿Vamos al espacio o vamos a desequilibrar en el uno contra uno? ¿Y por qué demonios pitamos a Gerard Piqué? Todo esto nos ha dejado el Barça 3, Villarreal 0.